El Maestro de Galilea Y déjalo que te toque, 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 y recibe la bendición. El Maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El Maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, 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 y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Vuelva! Y ahora sigue el corazón. Así, 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 así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Y seguimos alabando al Señor. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti. Que quema, 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 ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti. Que quema, que quema y quema, que quema y quema, que quema y quema. Bueno, y así se alaba nuestro Dios. ¡Gracias!